Música De las mujeres de las tres reinas de la comarca Nouveau y pues algo muy impresionante que vimos en Cebu y hubo mucha participación de jóvenes, de estas mujeres, jóvenes. Gracias a la castica por esta oportunidad que me ha brindado. He aprendido cómo ser mujeres empoderadas, ¿verdad? Para nosotros las mujeres es necesario también tener alianzas o aliadas de mujeres que llegan a los poderes en esos espacios políticos para que ellas también puedan colaborar con este empoderamiento económico que no solamente es un tema aislado del país, sino que también como comarca nos afecta el conocer. Música